Hola que tal, pues miren ahora ya tenemos este vino que trabajamos hace poco tiempo que le hicimos el famoso Metsumi, como pueden ver ha brotado bien aquí hay una toma del lápice, aquí se ven los brotes que han ido saliendo en todas las ramas han sido brotes, todo va más o menos según lo planeado ahora el siguiente paso que vamos a hacer es seleccionar los brotes para tener los brotes que necesitamos para seguir haciendo la ramificación entonces lo que marca la teoría es quitar los brotes que salen hacia arriba los brotes que salen hacia abajo y dejar solamente brotes laterales por ejemplo, este brote vamos a tener que eliminarlo de este otro vamos a eliminar este que sale hacia arriba de esta rama vamos a seleccionar algunos brotes entonces lo que procede es lo siguiente tenemos que quitar los brotes tenemos que quitar los brotes por ejemplo este se va este otro brote que viene hacia arriba también se va y así nos vamos ahorita que tengamos terminado el árbol con la selección de brotes volvemos con ustedes gracias 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 gracias